Hablemos de motores Pilotos generaleños de Rally Cross estuvieron probando sus máquinas, sus vehículos Este sábado 21 de enero, en el nuevo trazado de la nueva pista de Pavones Una pista sin duda alguna, bastante rápida y amplia para practicar el deporte del Rally Cross Así nos comentó Aldemar Corrales y Manuel Muñoz Nos encontramos con la directiva de Rally Cross acá en Pérez Celedón Y vamos a conversar con Aldemar Corrales, uno de los directivos del Rally Cross Y Alde, muy buenas tardes y cuéntanos un poco cuál es el motivo de esta reunión el día de hoy Y cuántos participantes también están el día de hoy por acá Bueno Carlitos, muy buenas tardes, gracias por asistir Bueno, hoy tenemos la participación de por lo menos 6 vehículos Motivo de la reunión que tenemos acá es ponernos de acuerdo para ver cómo organizamos este año Para hacer, bueno, el estreno más que todo de la pista Que nos ha costado bastante, ya sabemos que es propia Y bueno, con el fin igual, como lo ve en cámaras en fondo Con un par de los juniors, verdad, que esa es una de las ideas que traemos para este año Queremos progresar y más bien alentar también a toda la población No tanto solo de Pérez Celedón, sino también a nivel nacional De que esto es un deporte no solamente para personas adultas Sino también que los niños, los menores de edad, digamos, obviamente con ciertas destrezas Puedan hacer participación Sí, correcto, digamos, en este momento Pues todo lo que son las restricciones que implanta el Ministerio de Salud Se han tomado en cuenta En el mes de diciembre del año pasado Pues se tuvo la iniciativa O un inicio de hacer un pre-evento Más que todo era para todos los participantes que ya están inscritos con nosotros El poder venir a compartir un rato Pero, bueno, igual por situaciones también de familia y del tipo de mezquera Mejor decidimos suspender Prácticamente hoy en la reunión estábamos dialogando Que quizás en cuestión de mes y medio, dos meses Podremos tener el primer evento, aunque sea puerta cerrada Pero queremos seguir con el proyecto, verdad No es algo que se va a estancar, ni se va a quedar ahí O sea, queremos salir más adelante, queremos sacar provecho de ello Buenas tardes, Carlitos Sí, así es En eso estamos tratando de ver qué podemos Qué solución le damos al polvo Porque es mucho lo que hay De tal manera que ahorita varios carros no se pueden correr Pero estamos pensando en ver si echamos miel O trabajarlo con aceite o agua Para poder matar un poco el polvo Porque es demasiado Bueno, ahí en los videos se va a notar un poco Sí, es un poco difícil la parte de la conducción Porque tiene que haber mucha visibilidad Por supuesto, para los pilotos Sí, así es Es que es demasiado Digamos, pone tres carros en la pista Y no se ve nada De hecho, ahorita Oldemar ahí se salió Es demasiado el polvo que hay Demasiado, demasiado Y para ellos también Que no tienen los mismos reflejos de nosotros Porque están empezando Es un poco peligroso Entonces estamos pensando en eso En tratar de meter un poco más De mantenimiento a la pista Para matar el polvo Y ver qué logramos hacer Perfecto, muchísimas gracias muchachos Desearles mucha suerte, éxitos Y por supuesto Esperando que muy pronto También poder Este, tener participación Ya vamos a conversar con los Con los pupilos también Sí, sí, claro Más bien La idea es Entre lo más rápido posible Poder tener todo listo Para que el público asista Y que nos puedan acompañar Pero de momento Sí va a ser a puertas cerradas Y igual Hay mucha disponibilidad De parte de todos los compañeros De los compañeros Y entonces Yo pienso que va a ser Va a ser algo muy productivo este año Perfecto, muchas gracias También tuvimos la oportunidad De conversar con los pilotos Más jóvenes del grupo Y que se incorporan En este año 2022 Gusto Carlitos Mi nombre es Kenneth Kenneth Isaac Corrales Molina Y esta actividad Me ha gustado demasiado Mi papá me ha inculcado Demasiados valores Sobre mecánica Y muchas cosas Y... ¿Quién es su papá? Oldemar Corrales Es mi papá Oldemar Corrales Ok, perfecto Y esta actividad Es demasiado bonita Me encanta el deporte En los... Vamos a ver En los pocos trayectos Que pues Me imagino que ya ha tenido Oportunidad De maniobrar Ese vehículo ¿Cuál es la sensación Como piloto nuevo? Carlitos La sensación es Demasiado increíble Es mucha adrenalina Ya tuve mi primer accidente Mi primer choque Es demasiado Demasiado Perfecto Oscar Muñoz Oscar Muñoz Miranda Viene de una familia Que es prácticamente Fanática de este deporte Si, exactamente Bueno, mi papá Siempre le ha gustado Los motores A mi hermano Los siguió Y ahora a mi Bueno, casi Siempre me ha llamado La atención Y ahora Me dio la oportunidad De estar aquí Con ellos Ya con un Vehículo propio Y cuál es la sensación Cuéntenos Exactamente Bueno, el vehículo Prácticamente Bueno, con ayuda De ellos Lo hemos hecho Y de ahí Es algo Fuera de serie La sensación Perfecto Desearle suerte Hay que Por supuesto Usar la velocidad Pero también Hay que trabajar Un poco Lo que es La inteligencia En este caso Exactamente Y también Tener las medidas De seguridad Y de ahí A disfrutar Y con mucho cuidado Perfecto Vamos con el Caballero ¿Cuál es su nombre? Matías Barbosa Matías ¿De dónde viene? ¿De dónde nace Este afán Por el deporte? Cuénteme De mi papá ¿Cuál es el nombre De su papá? José Barbosa José Barbosa Y él es amante De este deporte También Sí, pero No lo practica Tanto Pero sí Le gusta El deporte Y a usted Por supuesto Que tiene que gustarle Bastante ¿Hoy anda por acá? ¿Anda vehículo hoy? Ando No ando vehículo Pero la próxima sí ¿Ya está en proyecto Ese vehículo? Sí ¿Qué tipo de vehículo es? Un Starlet Un poco ansioso De estrenar ese vehículo Sí Ahí para ver Qué hago Sí, claro Es importante Hay que usar La velocidad Pero también Inteligentemente Por supuesto Saber Cómo maniobrar Ese vehículo Por supuesto Sí Las medidas de seguridad Y poco a poco Se va aprendiendo De eso se trata Hay que entrenar Bastante Para poder Poco a poco Tener la visión Y por supuesto Es importante Conocer la pista Sí Más que todo La pista Por el polvo Muchísimas gracias Bueno Hablemos de motores Muchísimas gracias Gracias por ver el video.